Al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar fue ingresado en la mañana de hoy un hombre que resultó con quemaduras en sus manos. El hecho habría ocurrido en el barrio 7 de agosto. Se trata de Alexis Enrique Gil Batista, de 45 años, natural de Venezuela, quien al parecer se encontraba soldando e inesperadamente recibió la descarga eléctrica, por lo que fue auxiliado rápidamente por allegados y trasladado en ambulancias hacia el centro de salud ya mencionado. Gil Batista, de acuerdo con galenos especialistas, recibió quemaduras de segundo grado y hoy mismo sería trasladado a un centro asistencial de mayor nivel. Las heridas que presenten las manos deben ser tratadas en una sala especial donde se tratan a las personas que resultan quemadas. Un allegado a la víctima indicó que el caso se trata de un accidente laboral y solo espera que se recupere lo más pronto posible.